Hola, saludos desde el Museo del Metal. Hoy quiero compartir uno de los lienzos para que ustedes puedan ver los colores, ver cómo es la tela. Este es un poco más grande y delgado que todos los otros que he estado subiendo. Prácticamente este mide 1.30 más o menos como por 60. Es grande. El papel se conoce como lienzo al aceite porque viene con algodón. Incluso lo pueden colocar en exteriores. Se los comparto con mucho gusto para que vean las texturas, vean que realmente son obras muy, muy bonitas y la verdad de muchísima calidad. Se los comparto con mucho gusto. Recuerden que somos una fábrica abierta al público en Tequisquiapan. Soy Alex Moreno. Nos vemos. Chao. Bye.